Empezar por tus comienzos, porque tu hit fue Mami, pero antes de Mami tú eras camarera y subías vídeos por tu cuenta, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti comenzar tu carrera musical en un momento tan complicado como la pandemia? A ver, yo siento que fue guay porque, claro, salió bien este de aquí, ¿no? O sea, yo al final, pues, qué más que la cuarentena, escribir música, y al final, pues, nos dio tiempo de sacar justo Mami antes de la cuarentena, que ese fue como el camino, ¿no? ¿Y a ti el confinamiento te vino bien creativamente hablando? Quiero decir, ¿mejor que a los que se pusieron a hacer pan? La verdad es que sí. La verdad es que, sorprendentemente, para la ansiedad que yo tengo como persona, me vino bien y me tranquilicé un montón y tuve tiempo como para seguir escribiendo. ¿Qué dices? ¿Cómo es eso de que tienes ansiedad como persona? ¿De natural? Así yo soy... ¿A ralentilla tienes...? Yo sí, ese sentimiento. ¿Sí? El de la película ese que salía loco así, de naranja, ese soy yo. Sí. ¿Y tienes algún truco para calmarte o algo? Hombre, yo intento que no se me note, pero a mí misma ahí, como tranquila, no pasa nada. Pero por dentro va la batalla, ¿no? Oye, ¿y cómo fue cuando nos dejaron a todos por volver a la calle? ¿Cómo fue para ti? Porque tú de repente, antes de la pandemia, ¿no eras famosa? Y después de la pandemia, sí. Pues flipante. Flipante porque cuando empezamos a salir, pues empecé a salir y entonces la gente, aunque me tenía bien calada, que aunque fuera con la mascarilla, me reconocía. A ver, la verdad, para mí eso siempre ha sido como lo más grande, ¿no? Que me paren en la calle y que me pidan fotos. A mí me encanta, sigan haciéndolo. Pero claro, ahí para mí fue un shock de, guau, ¿qué estaba pasando? Porque claro, yo estaba... O sea, Mami entró en Éxitos España. Sí. Pero yo no sabía cómo funcionaba eso de estar como en Éxitos España, no tenía ni idea de lo que era. Y yo me acuerdo que mi manager me llamaba, rollo, tío, que estás número dos, Éxitos España, como tú no subes nada. Y yo le decía como, que ya lo dije antes de ayer, ¿cómo lo voy a repetir otra vez? Y me di cuenta que esa es la esencia, ¿no? Ajá. Cuando grabas Mami te planteabas volver al bar donde currabas, que ganabas 500 euros. Pero entonces el manager de Juanco te propuso otra cosa. Cuéntame esta historia. Sí, la verdad es que es una historia muy bonita porque gracias a eso y que no lo hace todo el mundo, ¿no? Porque al final eso fue como la primera persona que yo miré a los ojos y dije, guau, creen mí. O sea, cuidado que esto puede ser importante, ¿no? Y que pasó que yo tenía que volver a trabajar porque me habían echado de otra tienda en la que estaba y tal y entonces tenía que volver a trabajar. Y claro, no tenía como para yo decirle a mi jefe, oye, que este día me voy a ir a grabar un videoclip. Y entonces yo lo llamé explicándole la situación. Oye, mira, pero que sepas que yo sigo aquí para la música, ¿sabes? Y estoy súper motivada. Y entonces él me dijo, oye, ¿cuánto cobras? Y yo le dije, eso, 500 euros. Y me dijo, no, 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 que deja de trabajar. Y yo le dije, wow, o sea, para mí fue, me dijo, deja de trabajar. O sea, tú imagínate. Toda la risa, ¿eh? Y todo. Tú imagínate lo estresada que yo vivía, como todos los españoles del mundo mundial. Y de repente una persona te dice, no vayas a trabajar. Tú vete a la playa, escribe, disfruta. Sí, oye, oye. En algún momento...